El proyecto de decreto por el que se derrota la nación séptima del artículo 19 de la Ley Parlamentaria del artículo 6 del pago primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho del pueblo mexicano. Adelante, por favor. Con permiso de la mesa, estimadas senadores y senadores, pueblo de México. La libertad de opinión y la expresión es aclara. Solo puede existir en el contexto del cambio de cultivo, el decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas. Dicho con Fernando Sánchez Rago, escritor español. El 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el Diabletizaje de la Federación la Ley Parlamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de réplica. Dicha legislación significó un gran avance para el desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se erige como pilar de un Estado constitucional y democrático de derechos. Toda vez que el derecho de réplica constituye un mecanismo que complementa los derechos de libertad de expresión y de información, en tanto que sustituye una herramienta que, por un lado, garantiza que todas las personas tengan el mismo acceso a difundir información que les saludan y, por otro, coadyuva a que la sociedad reciba la mejor y mayor cantidad de información disponible sobre un hecho determinado. No obstante, en los tres años de vigencia que ha tenido el enorme instrumento, está mostrado a parecer diversos juicios de inconstitucionalidad que han sido revelados por el Poder Judicial de la Federación, incluso mediante la declaración de inconstitucionalidad de diversas opciones de la ley. Uno de estos casos de inconstitucionalidad es la fracción séptima del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de Derecho de Réplica en materia de la presente iniciativa. La disposición operativa en cuestión establece como una de las excepciones a la obligación del sujeto obligado en materia de réplica para llevar a cabo la publicación o transcripción de la réplica los casos en los que establece sobre información de carácter oficial emitida por cualquier servidor público. Se cita a continuación la disposición referida. Artículo 19. El sujeto obligado por constituir una restricción injustificada al derecho de réplica. En efecto, el derecho fundamental al comento juzga como un instrumento esencial para elevar al debate público las diversas cuestiones que se presenten sobre el hecho, ya que los medios de comunicación son los principales agentes de la difusión de ideas en la sociedad, en tanto que no solo que llevan contenidos propios, sino que transmiten al público ideas como opiniones respecto de diversos temas y posturas de interés general, provenientes de distintas fuentes incluidas las oficiales, de tal forma que en ciertos casos los medios de comunicación pueden influir o promover una visión propia sobre ciertos hechos incluidos o sobre un tema incierto en la agenda pública. En este sentido es innegable que por su papel en la difusión de ideas, los medios de comunicación constantemente se sitúan en una posición de poder frente a las demás integrantes de la sociedad. Esto hace necesaria la intervención estatal para corregir las asimetrías en la manifestación y discusión de las ideas, lugar donde se inserta el derecho de réplica como un mecanismo igualador de condiciones de acceso a los medios de comunicación por el que una persona podrá, cuando menos momentáneamente, encontrarse en igualdad de condiciones al difusor de la información que le ayuda y expresar su propia versión de los hechos. Por estos razonamientos que se afirman que la fracción séptima del artículo 19 de la ley reglamentaria del derecho de réplica contiene una restricción al derecho fundamental a la divulgación de información carente de racionalidad, toda vez que no persigue ningún fin constitucionalmente válido que la justifique, pues ni de la constitución ni de la legislación secundaria se puede extraer una justificación para restringir de manera absoluta el ejercicio de réplica respecto de información oficial difundida por diversos agentes impidiendo que el alborígono pueda presentar su versión de los hechos. Ante este panorama, esta senadora de la república estima que la fracción séptima del artículo 19 de la ley reglamentaria en materia de derechos de réplica tiene un efecto nocivo para la deliberación pública y atenta contra los principios fundamentales del Estado democrático y de derechos. Por lo tanto, a fin de jurar la legislación vigente en materia de derechos de réplica, salvando la de vicio de inconstitucionalidad, se formula la presente iniciativa de un proyecto de decreto por el que se deroga la fracción séptima del artículo 19 de la ley reglamentaria del artículo sexto párrafo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de réplica. y como nunca me acuerdo de la presente iniciativa, recordar en esta altatribuna al filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Es cuanto, presidente, muchas gracias.